Bien, a continuación hablaremos rápidamente sobre las preferencias. Las preferencias de Photoshop, los que estáis en Windows las encontraréis en edición, por aquí seguramente. Pero como yo estoy en el Mac, las preferencias las encuentro en el menú Photoshop CC y fijaros que están separadas por líneas, ¿de acuerdo? Y puedo acceder a ellas mediante comando K, ¿de acuerdo? Si yo elijo cualquiera de estas preferencias, iré al mismo sitio, ¿de acuerdo? Por tanto, yo voy a elegir comando K para ir a las preferencias, ¿de acuerdo? Fijaros que este es el mismo menú que estaba visualizando ahora mismo. Entonces aquí podré configurar aspectos generales del programa, no del documento con el que estoy trabajando, sino del programa, que también a su misma vez afectarán al documento que estoy trabajando. Entonces aquí en preferencias generales, tengo una serie de configuraciones que yo puedo activar y desactivar, ¿de acuerdo? Generalmente por defecto ya vienen todas activadas de una manera que no necesitaré cambiarlas, ¿de acuerdo? Ya está bien esta configuración, pero que sepáis que si alguna vez el programa se comporta de alguna manera, es debido a las preferencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos interfaz, donde yo puedo elegir el color en que se me muestra la interfaz, ¿de acuerdo? Puedo elegir el color resaltado que es el azul, por defecto que es un azul más fuerte, ¿de acuerdo? Son cosas que no me aportan mucho más allá de configuración, en este caso, la interfaz, ¿de acuerdo? El espacio de trabajo también puede, por ejemplo, en este caso, contraer automáticamente los paneles de iconos. Si yo lo activo y ahora hago OK, cualquier panel que esté activo cuando yo cambio de herramienta, por ejemplo, desaparece. Es decir, se contrae automáticamente. En cambio yo esto, por ejemplo, lo tengo desactivado porque me gusta ver los paneles. Si estoy trabajando con capas y cambio de herramienta, me gusta seguir viendo capas. Por ejemplo, también tenemos registro de la historia, que ahora mismo viene desactivado, pero cuando yo lo activo puedo configurar estos elementos, ¿de acuerdo? Tengo configuraciones de las herramientas. Puedo activar, si estoy trabajando con un ratón, el zoom con la rueda de desplazamiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en rendimiento, puedo indicar que Photoshop, que ya consume bastantes recursos de mi ordenador, por ejemplo, si estoy trabajando en un archivo que requiere mucha memoria del ordenador, puedo indicar que Photoshop esté dedicando más recursos a trabajar que normalmente, aumentando este valor de aquí. Puedo indicar cuáles son los estados de la historia. Esto significará el paso atrás, el control Z, que veremos más adelante. Photoshop va a poder hacer paso atrás 50 veces. ¿De acuerdo? Yo puedo aumentar o disminuir ese valor. Eso también va a consumir más recursos en mi ordenador. Los niveles de caché y el tamaño del segmento de caché. ¿De acuerdo? Esto por lo general lo dejaremos tal y como estaba. Cuando yo aprieto Alt, fijaros que el panel cambia uno de sus opciones. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo aprieto Alt puedo restaurar los valores que había. ¿De acuerdo? Los cursores también puedo indicar que sean de una manera u otra, que se visualicen de una manera u otra. Yo por lo general me gusta tenerlos así. Tengo ajustes de transparencia de gama. ¿De acuerdo? Las zonas transparentes veremos que se representan con cuadraditos. Pero puedo indicar que sean otro tipo de cuadraditos. ¿De acuerdo? Los puedo personalizar también. Unidades y reglas. Guías cuadrículas. Fijaros que las guías las hemos visualizado de color cyan, pero puedo decir que por ejemplo sean amarillas. Cuando yo bajo una guía entonces va a ser amarilla. Pero por lo general lo dejaré tal y como estaba. Tengo gestión de plugins. Gestión de texto. 3D. Fijaros que para 3D Photoshop ya está consumiendo más recursos. Improvisaciones de tecnología. ¿De acuerdo? Estas son las preferencias y os recomiendo que las tengáis siempre presentes de cara a la configuración de nuestros documentos. ¿De acuerdo? Voy a hacer control Z para eliminar esta guía y ver como efectivamente, como he puesto cancelar, no se han guardado los ajustes. Por tanto, regreso a las guías, las pongo de color cyan, automáticamente se cambia el color de la guía y acepto. ¿De acuerdo? Llevo la guía a su origen y regreso a mi estado original. Bien, pues esto ha sido todo por las preferencias y hablaremos de ellas más adelante también. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta ahora.